Jeffrey Lázaro, vecino del territorio indígena de Rey Curren, Buenos Aires de Punta Arenas, está preparando su máscara para este fin de semana, con el fin de participar en el Baile de los Diablitos. Las actividades serán del 26 al 29 de enero. Arrancan cuando los indígenas, disfrazados con máscaras que protegen sus rostros y vestimentas coloridas, aunadas con hojas de plátanos, ramas y sacos de gangoche. Por todo el día recorren de casa en casa hasta llegar a que el toro empezara a embestirlos. En ese momento es donde se inicia la lucha acampal entre el toro y los diablitos hasta que al final el toro lo derrota a todos y luego se va a esconder el último día. El toro es sacado entre las montañas, es sacado y llevado a un lugar donde le cortan la cabeza y luego es quemado en una fogata en donde es muerto en manos de los indígenas, que son los diablitos que volvieron a resucitar para cobrar venganza. El 26 a las 11 de la noche todo el grupo sale a un centro, a un centro espiritual, a un centro sagrado para salir ahí. Ahí el mayor da un mensaje de alivio, un mensaje de compromisos con ellos mismos. Luego se van por todas las casas conquistando conquistando la lucha, conquistando el trabajo que se va a hacer para los siguientes días. Luego de ahí, ya el siguiente día, a un noche de la mañana, ya este, podríamos pensar que empieza la lucha, ya sale el toro, ya hay un buen enfrescado, los diablitos empiezan a luchar todo ese día. Y así sucesivamente el segundo día, que es el sábado, ¿verdad? El sábado también ya salen más bravos, los diablitos. Hay más gente jugando, hay más expectativas. Hay muchas tradiciones que no quieren perder. Este juego de los diablitos lo conozco desde que yo era muy niña, desde que ya empecé a recordarme, desde que tenía seis años hasta el día de hoy. Esto es una cultura antigua, en la cual le pedimos a todos los jóvenes de la comunidad que sigan esa cultura. También le pedimos a la gente que nos visitan, que nos vengan a visitar con mucho orgullo, porque es una demostración de un juego muy agradable, muy divertido para nuestras comunidades. Por eso, como persona adulta mayor, me gustaría ver mucha gente visitando nuestra comunidad. Por eso les invitamos a esta fiesta, para que disfruten de sus bebidas, de chichas antiguas, comidas antiguas. Los platillos tradicionales tampoco faltarán. Estamos ya nosotros preparando la comida tradicional, bastante chicha para que nos visiten, para todos los visitantes que nos vengan a visitar en nuestra comunidad. Estamos ya en este momento, estamos preparándonos, preparando todo tipo de comidas, especialmente comidas tradicionales, la chicha que nos falta en ese festejo tradicional, cultural. Les invitamos para que prueben ese alimento que vamos a preparar en este hogar. Esta es una experiencia única. Es una actividad totalmente tradicional de los indígenas borucas, en la cual representa un simbolismo de la lucha contra los españoles. Esto quiere decir que los diablitos se transforman con máscaras para no ser reconocidos ante el invasor, que es el toro. El toro refleja para nosotros el estado, para hablarlo así, el estado en todas las áreas, porque como usted conoce, las comunidades indígenas son las más olvidadas de este país y si son más olvidadas todavía son más atropelladas por muchos y otros. En este pueblo hay mucha historia, como por ejemplo este muro precolombino, así que este fin de semana tiene una razón para visitar Recurre. Recurre.